O sea, en su opinión, para, digamos, precisarlo, el señor Salas Arena no debería estar presidiendo hoy el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que es imprudente que lo haga una vez que se ha dado a conocer los conflictos de intereses que él ha tenido y no ha declarado. Y también lo de la OMP, milagroso. Porque mira, estos cambios que hace la OMP, de los horarios de votación, ahora resulta que ya los adultos mayores no votan temprano, se van a todo en la tarde. A las dos. Y ahora resulta que han cambiado algunos lugares de votación. Todas estas metodologías son técnicas, ¿no es cierto?, que por ejemplo en Estados Unidos se han utilizado políticamente y se ha acusado mucho al Partido Demócrata de utilizar estas técnicas, ¿no?, para tratar de ganar elecciones. Porque tú cambias pequeñas reglas, hay gente que se da la media vuelta, no encuentra el sitio de votación y se va. Vota, y no vota. Con lo cual estás alterando el proceso electoral. Eso tiene un nombre, en inglés se llama desfranquiciamiento, ¿no? Que no estás haciendo nada ilegal. Simplemente estás cambiando pequeñas reglas que confunden al electorado el día de la votación. Eso implica que la OMP tampoco está teniendo un comportamiento neutral. Neutral significa eso. Neutral. No meter las manos confundiendo al electorado, diciéndole que primero que vaya a las seis. No, ahora que vaya a las dos. Pero ahora que no es acá, sino allá. Todo eso lo que va a hacer es que haya gente que no vote. O sea, en cristiano usted ve una suerte de opacidad. Yo veo bastante opacidad y lo dije en la primera vuelta. Yo tengo una gran inquietud porque el proceso electoral no se esté desarrollando, no se desarrolle, no se culmine de una manera transparente. Le agregamos a eso las amenazas a la prensa, la actitud totalitaria de uno de los candidatos y tenemos un cóctel particularmente peligroso. Bueno, muy bien. Más claro ni el agua han escuchado al doctor Enrique Gersi y yo le agradezco por su intervención hoy.